El curso de verano del Club de Niños y Niñas inició a partir de hoy y concluye en un mes para que los menores con inquietudes de desarrollar sus habilidades reciban una instrucción integral durante el verano con transportación gratuita. El curso de verano que ya habíamos estado esperando lo vamos a tener del 1 de julio al 26 de lunes a viernes con horario de 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Actualmente tenemos una asistencia de 200 niños y me gustaría comentar que el 50% de esta asistencia se está haciendo a través de un programa de transporte. Una de las ventajas principales que los pequeños reciben en estas actividades es la práctica de taekwondo porque les ayuda a disciplinarse y se busca que la gran mayoría se beneficie ya que son en horario de 9 a 2 de la tarde y se brindan todas las facilidades. Como beneficio en sí el taekwondo pues tiene lo que es la disciplina, lo que es la actividad física para que los niños se mantengan activos, tenemos el equipo adecuado para trabajar con ellos. Yo les hago la invitación a todos los niños que quieran venir aquí al club, a que vengan a probar las clases porque no nada más hay taekwondo, tenemos una gran variedad de clases deportivas, culturales, entonces están invitados todos los niños de aquí de Nogales para entrar al curso de verano. La capacidad con la que cuenta el inmueble es para albergar a cerca de 800 menores a quienes se les imparten diversos talleres, pero en este periodo solo se registra el 25%, así que se les extiende una atenta invitación a los padres que deseen inscribir a sus hijos y acudan por información. Nosotros tenemos capacidad en estas instalaciones para 800 niños diarios y ahorita estamos operando alrededor del 20, el 25%, así que la invitación quedaría totalmente extendida a todos los niños y jóvenes entre 6 y 16 años de nuestra ciudad de Nogales, claro que sí. Con imágenes de Fidel Soto para Canal 7, el canal de las noticias, Beatriz González.